¿Qué tal amigos de Cinecamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Hustle Castle con su buen amigo Peter Que la verdad es que si, ya me lo habían dicho algunos de ustedes Tiene un rato que no les subo un video Pero ya les había comentado amigos que yo no les traigo videos nada mas por traer Hay veces que no se que traerles y este canal no es de Hustle Castle Este canal es de guias y que solo cuando tengo algo que traerles pues Les traigo comentarios y demas Entonces en esta ocasión decidí traerles un video porque ya hay una actualización Que no se dependiendo del positivo que ustedes tengan Puede ser que ya les haya pues tocado Que ya les hayan dicho oye sabes que necesitamos que te actualices Sobre todo en Android o que todavía no te aparezca ¿Qué pasa con esa actualización? Pues bueno cuando nos venimos aquí a los pergaminos Y si te vas aquí a las noticias Verás que aquí dice una actualización del juego Que también en las últimas semanas se darán cuenta Que de repente dicen saben que hoy en la noche va a haber actualización O dependiendo de su país En la madrugada va a haber una actualización Este... Luego a los dos días vuelven a decir que es otra actualización Y es otra actualización Y estos son como que parches, parches, parches Que están metiendo para la actualización del siguiente evento Si tu eres muy reciente en Clash of Clans Perdóname por estar confinándome en Hustle Castle Y te estás preguntando cada cuando son los eventos Esto es algo que ya he dicho muchas veces en muchos videos Pero siempre puede haber alguien nuevo en este sentido Los eventos son más o menos cada mes y medio después Ahora sí, haciendo referencia a Clash of Clans O a este... Clash Royale Sus eventos son prácticamente a cada uno Y luego luego en ese mismo segundo en que se está terminando Empieza el siguiente Así es como se va manejando Hustle Castle todavía no hace eso Y quién sabe si lo vaya a hacer Ahorita es más o menos con un mes y medio de diferencia Entre uno y otro Este evento va a ser más o menos por lo que están diciendo aquí A finales de Octubre Y el siguiente evento va a ser para Navidad O sea en Noviembre no vamos a tener nada Y más o menos la primera semana O más o menos a mediados de la segunda semana de Diciembre Tendremos el evento navideño Para que te des una idea de lo que te estás esperando Ahora muchos habían estado especulando que el evento Siendo que ya he repetido varios eventos Hustle Castle Podría ser el de Oktoberfest Que ese solo lo han hecho una vez El de Oktoberfest para aquellos que no estén muy familiarizados Que es lo que podías conseguir en ese evento Conseguías más o menos el skin de... Desde que estás viendo aquí Con un báculo que yo nunca conseguí Entonces no les puedo mostrar el báculo Que es como un báculo tipo de Fénix Entonces eso era como que lo más padre Tenías aquí, si se han llegado a fijar Aquí era un fondo más o menos como si estuvieras en Holanda Creo que sería la forma más fácil de decirlo Te daban este tipo de skin que estás viendo acá Como este men de aquí Entonces eso es más o menos el Oktoberfest Para que se dieran una idea Y el artefacto que se dio en esa ocasión Era un artefacto de ladrillo Que estuneaba a los enemigos A todos los enemigos en una onda eléctrica Les hacía un poco de daño Y los estuneaba Lo cual le daba mucha ventaja al oponente De poder contraatacar Ya que los oponentes no podían hacer nada Y se podía curar, podía atacar Y demás cosas Entonces más o menos ese era el Oktoberfest Pero al parecer aquí ya estamos viendo que no Ahora discúlpenme si no leo muy bien No sé leer muy bien en voz alta Lo he dicho muchísimas veces Entonces ya lo leí un par de veces Para equivocarme tonto Pero bueno Aquí que dice Damas y caballeros Mientras Papá Noel malo andaba tramando sus periféricos planes de nuevo Entre comillas se dice que tiene planeado algo maligno a finales de Octubre Que aquí lo estamos viendo Este es Papá Noel Que si se acordarán ahorita les muestro el skin de Papá Noel Pues es de Navidad Pues ahora resulta que también quiere adueñarse de Octubre Del mes de Halloween Entonces Hostel Costel ha recibido una actualización con los siguientes cambios Y aquí ya te empieza a decir diferentes cosas Pero aquí ya te está hablando del evento Los cambios son de diferentes cosas Como las estadísticas posteriores a las partidas Ahora incluyen daño por los combates que se derredujo Ahora Ank puede resistir a un aliado por batalla La verdad es que Ank todavía no lo tengo muy especificado quién es No sé si sea el héroe Pero pues bueno esto es lo único que como que de todo lo que leí No me quedaba muy claro Se ha solucionado un error que impedía que los talentos y reliquias pasivas Funcionaran en los héroes mientras estuvieran silenciados Que entonces ahora significa que aunque estén silenciados Se pueden usar esas pasivas Se ha solucionado un error que impedía que es la reliquia pasiva de Totem Del guerrero infeliz Este retrizada O sea era un error que pasaba a veces No siempre Se ha solucionado un error de la duración del aturdimiento del báculo Que fue del gran desafío de la última vez Que al parecer no estaba aplicando Entonces parecía que era una mierda el báculo Pero era porque era un error Entonces si tú lo tienes Y lo quieres volver a dar una oportunidad Haciendo de esto Pues este es el momento En la mazmorra La etapa de combate de las sombras Ahora se soluciona el error más débil Como el héroe enemigo ¿Esto qué pasaba? Muchas veces en la mazmorra Hay una etapa El de las sombras es cuando te obligan a pelear contra tu rival En donde Este Pues técnicamente ganaba el que tuviera el error más fuerte Si tú tenías un error que apenas iba empezando Y te ponían con un wey que tenía Pues 500 mil Aunque tus guerreros fueran un poquito más fuertes Tenías las de perder Porque pues el error obviamente Le iba a dar mucha ventaja Y era así como wey O sea ya está declarado que yo voy a perder esta batalla Y era como que medio injusto Aquí como que ya solucionaron esto En teoría Para que estuviera un poco más equilibrado Y bueno hicieron unos cambios en las bahías Lo que hicieron ahora Según aquí yo tengo entendido Es Si ustedes se fijan Si no tienen Este El pase premium Que con el pase premium Puedes tener dos viajes gratis al día Y uno con manzanas Si lo tenías normal Pues lo que hacías Era solo tenías un viaje gratis al día Y un pase con manzanas Ahora lo que están diciendo aquí Es que agregaron otro pase con manzanas Entonces puedes tener un pase gratis Y dos con manzanas al día Si tú quieres gastarte en eso Tus recursos en la bahía Otra cosa la que dicen aquí Y aquí es lo que yo creo que muchos Vamos a estar muy contentos Tendría que probarlo en los siguientes días Para ver si si funciona o no Es que se ha reducido mucho La dificultad de los oponentes Esto es algo que mucha gente Estaba pidiendo Porque al menos que hicieras Unas cosas súper raras Que por cierto Ahí en el canal De los Flags de Otoño Te mostraron una forma de hacerlo En donde tenías que subir A varios guerreros Pero a uno Lo tenías que subir como a 70 Y a los demás Tenerlos como en 10 Y bueno En 47 48 Y cosas así Medio fumadas O sea Tenías que hacer cosas Que mucha gente no iba a poder Entonces había como Trofeos que te decían Ganas y en bahías De las gemas Que decías Esto jamás lo voy a sacar En la vida llegó más allá De la 12 Y entonces Como quieren que haga Estas jaladas Entonces era prácticamente imposible Y según esto Ya bajaron Esto Ya en teoría Tienes que encontrarte Con oponentes más débiles Para que sea más fácil Y que la gente Se anime más A jugar Esto de las manzanas Porque la verdad Es que tiene Premios Que a la larga Funcionan mucho Y que al menos Yo ocupo bastante Y también se dice Que se han reducido Sustancialmente Los precios En las compras De mercenarios Y hechizos Lo cual es Cuando te metes A luchar Si de repente Quieres comprar Con gemas A estos Pues deben Estar más baratos Estos ya los habían Reducido Porque era un puto robo Y en teoría Los rebujeron más Entonces esto es lo que En teoría hicieron En esta actualización Es un preparche Para el evento Amigos El evento Como aquí lo dice Está planeado Para finales De octubre Entonces podría estar Cayendo La siguiente semana Y que dure Todo este Pues de aquí Hasta que se termine Octubre Esa es una idea Por lo que estoy viendo De la esquina Amigos Para aquellos Que se estén preguntando El arco Lo dice todo Y además que Papal Noel La última vez También era arquero Este va a ser Un traje O un skin Para arqueros Para aquellos Que lo quieran utilizar En sus arqueros Y si llegan a conseguirlo Va a ser para ese O para un asesino En cualquiera de los dos Esa va a ser Como que La posibilidad Que nos está mostrando Que se va a poder Utilizar esto Entonces Esto es por el momento Lo que yo les puedo decir Nada más Así como Un dato extra Para los que se estén preguntando Si no estuve haciendo nada Más o menos O sea Si estuve Por ejemplo Acá en la mazmorra Sigo juntando Tengo Este 177 mil La verdad es que Como he estado jugando Spider-Man Y otras cosas No he estado haciendo mucho Y ya estoy subiendo A este A mi escuadrón Ahora si De batalla A nivel 100 Apenas estoy haciendo Los primeros dos Porque es pesadísimo Me va a sorprender mucho Si logro conseguir Que Estos dos Estén en nivel 100 Para Para ese evento También También una mala noticia Y es que Yo estaba grabando Si se fijan Pues Esto Le estaba haciendo Todo Le estaba grabando Uno por uno Uno por uno Y se lo estaba subiendo Al canal Para que lo tuvieran Y este Me había quedado A la mitad Trate de grabar La otra mitad Pero al final No quedo No se que paso Pero no quedo Y este es el traje Que uno consigue Cuando Vences A este Boss Y si quieres pagar Por el traje Que yo si quise pagar Por eso es que luego También me tardo En traerle este tipo De videos Porque ya esta muy caro Ya me sale En dólares Para la gente Que me esta viendo En otros países Cerca de 15 dólares Al traje Con el arma Que hace el arma Te da resurrección De nivel 90 Y el traje En si Para los que esten Preguntando Es a recibir daño Tienes una probabilidad El 37% De que la armadura Más que el enemigo Este Un 70 Entonces es lo que hace Durante 10 segundos El traje no me encanta Pero lo bueno Es que luego Yo lo puedo deshacer Y ponérselo Al alguien mas Porque en el método Actual Se esta usando Algo distinto Entonces nada mas Estoy esperando Que salga de nivel 100 Para que En la arena Lo pueda comprar Cuando tenga Esa posibilidad Y ya esta Esto es lo que estoy Haciendo ahorita Para los que tengan dudas Vamos a ver si Para cuando este el evento Ojalá llegue A estos dos A nivel 100 Porque entonces También me puede Tengo mas posibilidades De que me ofrezcan Cosas de nivel 100 Mi asesino Ahorita esta Prácticamente en calzones Solo ya tiene Esto Que les había dicho Que lo preferiría Antes de puñalada Este es mil veces mejor Y ya le pude poner Esto del evento chino Que ahí va Y pues bueno En niveles Aquí ya tengo Incluso ya he incrustado Todo en morado Para poner Solo apenas llegue El a nivel 98 Se lo voy a poner También por si Tenían dudas Aquí también Ya lo tengo Más o menos puesto Incluyendo Las dagas Este Para que se den una idea Pero aquí me pide Ser nivel 98 Y este Luego verán La armadura Que le voy a poner En teoría Un asesino De nivel 100 Puede hacer Cerca de 50 mil De daño Por segundo Que es Una Salvajes Entera 50 mil Por segundo Digo también Allá Ya los enemigos Aguantan 150 mil 200 mil Pero aún así Pega muy puerco Un asesino En eso Para aquellos Que tuvieran esa duda Y ahora si amigos Pues esto era Lo que quería comentar Con ustedes Déjenme Aquí en los comentarios Como creen que sea el evento Yo creo que ya van a empezar A aplicar lo que hicieron Con el otro evento En donde te van a decir O sea Vas a tener Las cosas que puedes conseguir Del evento Si no pagas Como que el pase premium Del evento Y las cosas Que puedes obtener Si decides pagar El premium del evento Entonces creo que Por ahí se va a ir Como la última vez Y ustedes me pueden dejar Aquí en los comentarios Lo que ustedes crean Que vaya a suceder Y listo Recuerden suscribirse Activar la campanita Ya tengo este tipo De emojis Para este tipo de cosas Y ya está Yo te estaré viendo En el siguiente video De Hustle Castle O cualquier otro video Que tenga en el canal Que estés bien Y hasta la próxima Bye bye